Hello my friends, bon dia, estamos aqui en este nuevo video para contarles lo que me venian pidiendo por instagram, mi pagina de instagram arroba marisandrea1, suscribite y suscribite a mi canal aqui a Mary Rock TV, donde vamos a ver un poco de musica, viajes, medicina, todo lo que vos quieras, me dejas en los comentarios, bueno, hoy como me venian pidiendo por instagram, quiero mandar un beso enorme a Brasil, Estados Unidos, México, Chile, España y todo el resto del mundo que nos pueda ver mediante mi canal de youtube, para contarles, urgencias, emergencias medicas, automedicacion y codigos, vamos a hablar de eso bueno, automedicacion, lo que tienen que tener en cuenta es que no hay que utilizar remedios sin una intervencion de un medico o un diagnostico porque, porque hay causas, y esas causas nos pueden empeorar la vida, pueden tener consecuencias negativas muchos medicamentos pueden actuar entre si y eso no es conveniente nos pueden traer una afección peor ehm, si se administran, ehm, sobredosis o menos de la dosis adecuada, ehm, puede producir un efecto no deseado escuchan de fondo a mi chiquita, Lanita, jugando con, la habran visto en los videos de instagram, jugando con su chanchito ehm, en efecto no deseado bueno, les decía que algunos pueden causar intoxicación pueden, eh, sobredosis, intoxicación ehm, pueden tener efectos colaterales que esos nos pueden producir ehm, desastre si estábamos bien, nos puede desarmar del todo ehm, los medicamentos no solo actúan de acuerdo a sus componentes sino que también según las características ehm, de cada una, de cada persona es decir si a mi me duele la cabeza y me tomo una aspirina y viene otro y me dice ¡eh! me duele la cabeza, tómate esta aspirina pero no somos lo mismo a ver, tomemos conciencia de eso que no hay que automedicarse porque después terminamos en nuestro próximo tema que es emergencia y urgencia primero vamos a aprender a diferenciar qué es una emergencia y qué es una urgencia a ver emergencia la emergencia es una atención urgente y totalmente imprevista puede ser un accidente perdón un accidente o un suceso inesperado como por ejemplo casos de emergencia les puedo dar que pueden ser una 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 asfixia bueno como estamos hoy un dolor toráxico intenso heridas o traumatismos ehm severos convulsiones pérdida de conocimiento no recuperada eso es una emergencia y una urgencia les puedo decir que puede ser que es ehm la palabra urgencia viene de urgente urgente es que urge entonces requiere una pronta atención una atención sin demoras y una urgencia puede ser una crisis nerviosa un colico renal o hepático una pérdida recuperada de conocimiento y muchas cosas más muchos tipos de urgencia que les puedo dar por eso a la hora de llamar una ambulancia o algo hay que saber diferenciar por eso les preguntan qué tipo de si es una urgencia o una emergencia y qué característica y qué síntomas tienen entonces yo les quiero contar por último por qué pasa esto con las ambulancias y por qué pasa esto con eh cuando vamos a un una clínica o a un hospital o a una atención eh de urgencia al sistema de urgencia nos encontramos con algo nos encontramos con que a veces tenemos que esperar uff un montón de tiempo y nos decimos por qué tanto yo me siento mal y tengo que esperar tanto tiempo no entiendo entonces yo les voy a contar por qué dentro de las guardias de los hospitales médicos es algo que nosotros no sabemos eh pero que es que es real les cuento porque bueno eh hay códigos hay códigos y hay códigos con muchos colores como dicen y hay un montón de códigos que si quieren me dejan en los comentarios otro día otro día les puedo contar eh que es el código rosa que es el código negro que es el código yo les voy a dar los más tics de una urgencia ahora para que vean eh porque a veces tenemos que esperar más de lo normal en una guardia si vamos nosotros con un código verde un código verde es aquella situación eh que no tiene riesgo de muerte ni peligro la persona entienden por ejemplo eh se dobló la mano y le duele bueno entonces bueno tiene que con la guardia para que se hagan los estudios previos después está el código amarillo el código amarillo es aquel que el paciente puede llegar a tener entre 30 y 60 minutos de demora para su atención ya que no es una urgencia tan calificada ahora y el código rojo y naranja se los pongo así es una urgencia calificada como real debe ser atendida porque es una urgencia real eh no digo que los otros códigos o lo que les estoy diciendo no es una urgencia real todas son urgencias hasta la mínima y emergencias pero a veces cuando hay riesgo de vida tiene que ser atendido por eso a veces estamos esperando y viene alguien que bajó de la ambulancia y con la camilla y que pasó va directo y nosotros ahí esperando en la guardia este no me atiende y viene el de afuera bueno sepamos entender que hay síntomas y hay cosas que nosotros no sabíamos pero que son un código rojo y naranja un código verde y un código amarillo el código rojo y naranja es una atención calificada como real debe ser atendida de manera inmediata por ejemplo con problemas de asfixia hemorragias el proceso de pérdida de conocimiento todo que afecte a la vida a la vida funcional de esa persona y que pueda existir un peligro de muerte y a la hora de que entramos ponele nos toca nos toca ahí estar por el médico entonces el médico vamos a entrar nos va a decir que te pasa nos va a revisar nos va a examinar nos va a tomar la presión la temperatura según lo que tengamos los estudios más comunes de una guardia son laboratorio radiografía tomografía es según para que todo eso o alguna de esas cosas es importante que así sean vayan a la guardia con un dolor les hagan un análisis de orina para saber si hay una infección para saber que hay para poder diagnosticar bien yo estoy haciendo este video a raíz de que muchos me preguntaron porque han ido a guardias se han hecho atender y los han automedicado los mismos médicos sin un estudio previo sin palparles la zona el tacto donde es el dolor y la verdad que eso no puede ser así porque esto a la larga te trae más complicaciones así que bueno esto les quería contar estos tics para que vean más o menos cómo actuar y lo que es y por qué a veces tardamos mucho en una guardia nos vemos en nuestro próximo video suscríbanse a mi canal Mary Rose TV al Instagram también en los comentarios pero díganme qué quieren de que yo hable más vale que empecemos juntos por un nuevo camino así que sin más y hasta nuestro próximo video yo les puedo decir gracias gracias por estar y bueno para mí es un placer hacer esto y que me conozcan y poder reflejar mis viajes toda mi profesión todo con ustedes así que de más les quiero decir bye 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 yos